¡Oh, Gadget! o llevar mis reyes al 40 entonces esa pues va a ser la idea voy a comenzar a farmear un poco más rápido o con más frecuencia voy a hacerme horitas de farmeo y pues la idea es grabar la mayor cantidad de ataques de esos farmings, pues voy a compartir con ustedes mientras vamos charlando voy a compartir con ustedes el último ataque que realicé, no que me hicieron sino que realicé, que hice un muy buen botín, fue una aldea abandonada, ayuntamiento nivel 10 y pues vean esa belleza con esos 7000 completé para mejorar mi rey bárbaro al nivel 32 bueno, entonces la idea es estoy buscando ejércitos para farmear que consuman más que todo elixir rosa y que no consuman oscuro porque lo que necesito es oscuro y al 100, eso todo mundo lo sabe entonces pues chicos, la idea es probar nuevos ejércitos, estoy abierto a nuevos ejércitos y pues si tienen ejércitos que ustedes consideran que son buenos para farmear oscuro déjenlo en los comentarios y pues voy a estar utilizándolos y probándolos dentro del canal en próximos videos entonces esa va a ser la idea vamos por los héroes al nivel 40 ya dije, ya me propuse de que apenas estén mis héroes en ese nivel y mejore todo lo que es el laboratorio voy a tirar mi ayuntamiento al nivel 11 independientemente como tenga los muros la verdad no pienso mejorar los muros al máximo en ayuntamiento 10 son 3 millones de cada uno y si ya tengo mis reyes al 40 y tengo todo mi laboratorio a full entonces no le veo razón para quedarme en ayuntamiento 10 hasta tener todos los muros y pues con los superataques que están haciendo en ayuntamiento 11 pues crean lo que pues los muros no es que hagan una diferencia notoria bueno, al menos en ese nivel no sé ustedes me corregirán y me dirán en los comentarios si amerita subir los muros al máximo o si puedo subir con los muros al nivel que los tengo bueno, al nivel que los tenga cuando ya tenga todo maxeado en cuanto al laboratorio y héroes al nivel 40 ya al menos los héroes del nivel 31 están comenzando a pegar mucho más duro y hubiera sabido la verdad hubiera mejorado mis héroes hacía muchísimo tiempo bueno, son gajes del oficio son errores que se cometen White siempre me decía que es el líder de 100% Rucos pues que mejorara todo parejo pero nunca le hice caso decidí aventurarme en esa selva de subir de ayuntamiento sin tener todo maxeado y pues ahora estoy pagando las consecuencias llevo más o menos como 8 meses estancado en... bueno, yo creo que un poco más pero si se cuenta el tiempo en el que estuve sin equipo que se me dañó el celular pues fueron alrededor de 5 o 6 meses que estuve sin jugar Clash of Clans y pues ahí casi todos los del clan me pasaron el rolo apenas ahora es que vine como a medio pararme llevo más o menos 4 meses que no participo en guerra por la sencilla razón que estoy mejorando héroes y al 100% bueno, la idea ahora es de aquí a agosto más o menos estamos en julio tengo planeado haber mejorado bueno, gran parte del nivel tenerlos como mínimo 37, 38% pues agosto, septiembre ya tener todo maxeado entonces chicos ya saben muchachos lo que vamos a dedicarnos acá es farmear full los héroes y pues todo depende de ustedes y de mí recomiendenme en ejércitos cuéntenme yo comienzo a investigar a estudiar y pues a mejorar las cosas por el momento voy a seguir con este ejército pues hasta que alguno de ustedes me colabore con un buen consejo para poder conseguir oscuro y más rápido eso sí no puedo bajar de liga menor a maestro 3 porque si no me echan del clan así están estos muchachos acá y pues bueno chicos vamos a dejar el video hasta ahí no sin antes que se suscriban a mi canal secundario que estoy subiendo videitos muy 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 a menudo entonces se los recomiendo lo voy a dejar por acá arriba o por acá abajo bueno no sé por dónde lo voy a colocar y síganme en todas mis redes sociales nos vemos en una próxima ocasión muchachos que Dios los bendiga y chao chao y chao chao y chao y chao